O sea, primero que nada yo creo que entraría como la forma de pensar de cada quien, ¿sabes? Porque cada escucha piensa diferente. Hay gente que, por ejemplo, con... No sé, con lo que hace Santa Grifa, por ejemplo, güey. No soy fan de su música y pues realmente no es algo que para mí considera así como de que... ¡Wow! ¡Qué innovación! ¿Sabes? Como dices tú, solo es un ritmo y rapeo y todo bien, ¿sabes? Sí, pero te digo que a la mujer se puede volver un poco monótono. Ajá, o sea, no difiero, pero... O, por ejemplo, hay raperos que escuchas una canción y dices... Güey, esta tiene una letrota y escribe muy cabrón y rapean así como de que... Y te transmiten lo principal, ¿no? Y te transmite algo. Pero ok, es una rola. Y de repente sacan un disco y escuchas la rola, el disco y todo es lo mismo. O sea, escuchas la rola, esa rola sale en el mismo disco y de repente pones la... La rola que sigue. Intro la rola y de repente la siguiente rola y es un beat igual, boom, bap, 90 BPMs, igual de tronado y con la misma voz así como de... Yo rapeo, güey. Sí. Y pum, 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 pum. Y de repente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canciones, güey. Y te das cuenta de que a lo mejor caes en la monotonía de ya ni siquiera sabes que estás escuchando, güey. Porque crees que estás escuchando lo mismo, güey. Es un interludio infinito, ¿no? Ajá, güey. Sí, sí, sí. Es la misma rola repetida 15 veces, güey. Y dices, es como de, güey, pues no sé, ¿sabes? O sea, hazme valer tantito y baleale poquito, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, te digo porque a lo mejor es parte de alguna opinión elitista que tenga yo, pues, el decir, no, todos los artistas tienen que darle algo fresco a sus rolas, ¿no? Es que siempre, o sea, ponle que no estás obligado a hacer algo fresco, pero siempre buscar la diferencia, ¿sabes? Sí. Porque, por ejemplo, yo en el rap lo veo como mucho en los videos, güey. Y en los videos sí, sí, también un tanto en la forma de los rapeos, güey. Por ejemplo, ahorita se puso de moda, güey. Y, bueno, desde el 2015, 14, güey, está de moda decir, eh, güey, yo tengo dinero, a ver, güey. Sí, igual el trap ya se empasó, ya se empezó de casa en el mastigón. Nosotros tenemos feria y, por ejemplo, de repente en los corridos, güey. No hay corrido que no hable de envidia, güey, ni de feria, ni de que empezaste desde abajo y viendo en el rancho. Sí, ni de mujeres. Ajá, güey. Y todo bien, digo, ¿sabes? Hay corridos que me gustan a mí, güey, porque también me gustan los corridos. Y que tienen tonadas muy buenas, güey. Y que se hace muy bueno por la tonada, no tanto por lo que diga, güey. Sí, sí, sí. Al final la importancia de una canción, güey, es contar una historia. Así es. Así lo veo yo, ¿sabes? Muy práctico. Y saber contar la historia para que llegue a las personas. Sí, man, güey. Pero en el rap, güey, yo siento que por lo menos nos vamos a tardar nacionalmente en tener un Tyler. Hasta que alguien se anime a tener ese tipo de conceptos. De creatividad. De variaciones, güey. De decir, eh, güey, y si aquí le bajamos y le metemos cualquier otra cosa que no sea esto, güey. Porque, por ejemplo, no sé si es... I-Fee, por ejemplo, es un ejemplo bien claro, güey, de Tyler. Que es una rola, pues, así como que se mantiene en una línea que da un poquito drumless. Y como de que nada más una batería. Y de repente eres una hija de la chingada, pero te amo. Y de repente, pum, güey, se cierra como en esa etapa de que termina el coro. I fucking hate you, but I love you. Y de repente, pum, termina eso. Y te meten un rap con un bajo bien sintetizado. Sí, es que las rolas de Tyler. De creator hasta rozan el nombre suite. Sí, sí. ¿Sabes tú qué es un suite, no? Ah. O sea, un suite es como una rola... Es como te lo voy a explicar, güey. Tendría que ponerte ejemplos, güey, para poder hacer un suite. O sea, un suite es como que una rola que abarca como que distintas... Es como un disco en una rola, güey. Así te la pongo. O sea, te cuento una historia con diferentes tempos, con diferentes sonidos, con diferentes historias. Un audiolibro. Un audiolibro en canción, güey. Así te la pongo. Ok, ok, ok. Sí, bueno. Entonces, eso vendría siendo un suite. Que a lo mejor te podría pasar un suite que me gusta mucho. Que es de Bread. Creo que es el nombre de la banda. No sé si es de Bread o de otro. O de un güey. Pero bueno. El punto es que sí, güey. Rozan la extremidad en cada parte de la rola. Y eso es como que... A la madre, me estás metiendo un chingo de información. Que necesito escucharlo otra vez para poder procesarlo, me explico. O sea, y hay banda que no se anima a hacer eso aquí, ¿sabes? Como de que mantenerse una línea y todo bien. Yo siento que en México lo que pasa, güey, y no solo en el rap, en general con muchos artistas, es que repiten la fórmula que funciona. Y no está mal buscar como la progresión económica o de viralización. Lo mediático, ¿no? Sí, sí, sí. Lo comercial para poder hacerte un nombre, ¿no? Que te vaya chido, ¿sabes? No está mal, pero siempre hay que buscar como que esa variedad, güey. Y es algo que a mí siempre me gustó de Tino, güey. Que este vato así... Podría ser neta raps bien tronados. El vato era un punchliner. O sea, independientemente de... Yo empecé siempre con la mente de freestyler, ¿sabes? Entonces yo... A mí lo que me interesaba era que un rapero ponchara. Ponchara cada dos o cada cuatro, ¿sabes? Siempre fue mi idea, ¿sabes? Escuchar eso. Era lo que yo quería escuchar. Y yo de repente escuchar al Tino ponchar cada cuatro con una métrica bien impresionante. Y de repente escucharlo cantando con Guadalupe en... Por ejemplo, Lúminas, que es una de mis canciones favoritas de Guadalupe, güey. Y de repente que te cambien todo ese concepto que tienes de un vato bien rapero que se monta sobre ritmos muy funk acá, bien synthés. Y de repente llegas a verlo montado sobre un bajo, una batería y un ritmo acá medio más lo-fi y que esté todo relax. Sí, lo llevas inmergiendo, ¿no? En otros estilos. Ajá, más chill. Y dices, güey, o sea... ¿Qué onda, sabes? Por lo menos para mí Tino, por eso es uno de los mejores del país, güey. Porque este vato literal sí se atreve como que a hacer otro tipo de cosas. Ni de pedo está al grado del Tyler. O sea, porque tampoco lo lleva. Pero, pues, tiene ciertos conceptos. Es que una vez vi una entrevista, güey, donde el Tino mencionaba, güey, que su idea va más a lo que hace este vato. ¿Cómo se llama? Quincy Jones. No, no, no. Es un vato que es muy famoso en Estados Unidos por hacer R&B, güey. Pero no se me fue el nombre, güey. J. Cole. Ok, J. Cole. Ajá. O sea, igual el R&B de J. Cole es buenísimo, güey. Pero, o sea, igual tiene como... El Tino está muy montado en esos conceptos, ¿sabes? Y, pues, ese tipo de cositas igual yo me imagino que te deben de hacer buscar como cierta variedad, güey. Pero yo siento que, en general, en el rap mexicano o en el urbano mexicano, güey, la gente cae como en esa monotonía, ¿sabes? Porque, pues, actualmente igual, no sé, por ejemplo, yo escucho el reggaetón actual y es mucha monotonía, güey, ¿sabes? Sí, sí, vale más. Todas las canciones hablan de lo mismo, güey. Y digo, todo bien, güey. Tienen ritmos muy buenos. Sí, pues, es que es el tipo de mercado, ¿no? Que tiene de que disfrutarlo. Yo siento que lo que está pasando actualmente con la música, güey, es... En su mayoría la culpa la tiene TikTok, güey. Sí. Porque todos están buscando ese anzuelo de 15 segundos, güey. En donde digas, pum, tu canción cae en un boom y lo prendes, ¿sabes? Así como de que lo prendes y es una parte bailable que se puede prestar para que le montes una coreo. Ajá. Y hagas un video que se pueda hacer viral, ¿sabes? Entonces... Y además, no sé si sabías este dato, pero cada reproducción que tiene un video de TikTok con tu rola es una reproducción en Spotify. Lo rico. O sea... Sí, güey, o sea... Es un negociazo, güey. Sí, sí, sí. Y cuando un artista saca su rola, lo primero que hace es moverla en TikTok. Sí, sí, sí. O sea, es una buena promoción. No lo había visto desde ese punto. Sí, güey, sí. Si sacas una rola, güey, trata de hacer un bailecito para que sea tendencia. Sí, 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 sí. Y pues ya, güey. Sí, sí.